¡Suscríbete al canal! En toda la provincia de Guaura la expectativa de la recuperación del cuerpo de este sereno valeroso, héroe de la provincia de Guaura, nos referimos a Carlos Gómez Gamarra. En esta búsqueda hoy se produjo la muerte de otra persona, hubo la alerta del avistamiento de un cuerpo en la zona de búsqueda, rápidamente muchas unidades se acercaron, pero había una duda porque un dron que estaba peinando la zona señalaba que no veía claramente si era o no Carlos Gómez. Y nos decían, no estamos seguros, parece que es un bañista. Y sí, al parecer era otra persona. Vamos con la transmisión que hicimos ahora hace pocas, 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 muy poquitas horas en el sector de Calete Carquín. Acercarse con mayor tranquilidad, definitivamente que esta embarcación, al acercarse mucho más a la costa, estar con el golpe de las olas, tiene mucha inestabilidad. Pero ahí han tirado este salvavidas a la policía de salvataje y van a tratar de, con la fuerza de los tres que han ingresado, poder subir con esta soga, con esta soga, este salvavidas que han lanzado en estos instantes. Entonces, transmisión que nosotros le brindamos, cobertura total de cada uno de los incidentes en torno a esta búsqueda incansable que realiza sus propios compañeros de serenazgo, la policía, marina de guerra, buzos que han llegado para tratar de ayudar. Lógico también tenemos que resaltar el trabajo de los municipios distritales. Entonces, vamos a tratar de estar muy atentos, muy atentos, para cuando este cuerpo se ha subido a la embarcación, comprobar si es o no de una vez por todas el cuerpo de nuestro sereno héroe, ¿no? Bueno, siguen pasando los minutos, han estado desde temprano incluso con helicóptero peinando muchas zonas, peinando muchas zonas. Han estado peinando muchos lugares, lugares alejados. Los buzos también en diversos sectores han estado desplegando toda su experiencia, ¿no? Toda su experiencia para poder hallar el cuerpo. Nos preguntan todavía, ¿hablan de un cuerpo? ¿Hablan de un cuerpo? No se define todavía si es o no del sereno. Estamos siendo muy responsables al tratar esta información. Es muy delicado también por la familia, por los amigos, los familiares. Pero tenemos que reportar esta alerta que han lanzado y los esfuerzos denodados que están realizando los integrantes de la Marina de Guerra del Perú. Ya lo tienen y ahora están jalando. Ya están muy, muy cerca. No sé si lo pueden apreciar. Están muy, muy cerca y ya. Ya están muy cerca. Ya hasta ya tocaron los policías de salvataje. Ya tocaron la embarcación. Como ustedes ven, la inestabilidad seguramente ocasiona que no puedan hacerlo con mucha más rapidez. Este movimiento ondulante, muy brusco en esa zona de nuestra playa, no deja quizás que lo suban con rapidez. Ya parece que lo están subiendo. Parece que ya lo están subiendo. Pero todavía estamos nosotros cerca también al grupo de comunicación que tienen con el personal aquí en tierra firme. No escuchamos todavía algún descarte, alguna información ya mucho más certero. No tenemos todavía comunicación mucho más certera. Miren, ahí ya podemos ver un poquito, un poquito mejor, un poquito mejor. Ahí está, está dando prácticamente parte frontal hacia nosotros. Está de parte frontal y miren las olas, cómo lo levantan la embarcación. Cómo hace que esto sea más tedioso que la incertidumbre. Nos termine preocupando aún más a todos los que hemos estado siguiendo el rescate de nuestro sereno. Miren, está llegando ya prácticamente a este sector de la costa. Miren, vamos a acercarnos un poco más. Vamos a acercarnos un poco más. Miren, todavía la expectativa está alta. La gente está gritando acá. La gente está gritando. Desde muy lejos se escuchan los gritos de la gente animando a los policías de salvataje. Sí, están preocupados porque podría, miren, con el golpe, con los golpes de las olas se podría voltear la unidad. Aquí están, bueno, parece que no, ya lo agarró, dicen las olas. Está tratando de salir. Están pidiéndole a la embarcación que se retire porque puede ser volteada. Los policías de salvataje ya han retirado, ya han retirado el cuerpo. Están retirando el cuerpo. Sí, está llegando la policía, unidades de serenaje. Para asistir en el rescate de este cuerpo. Miren ustedes imágenes en vivo de este rescate. Todavía no podemos precisar si es o no el cuerpo de nuestro sereno, pero la alerta se ha dado y estamos al pendiente. Ya está prácticamente en la costa, tanto la embarcación como el cuerpo rescatado. Están pidiendo que se haga espacio para que puedan traerlo sin ningún problema a este punto. Está, vemos que está prácticamente este cuerpo desnudo, ¿no? Está prácticamente desnudo. Se están acercando efectivos, curiosos y están acordonando aquí la policía para evitar cualquier situación, ¿no? Vamos a tratar de mantener nuestra distancia, ¿no? Para mantener nuestra distancia en este rescate de este cuerpo. Miren ustedes. Esto es lo que viene pasando aquí en el sector de Carquín, sector de la costanera. Costanera, sector de la costanera, están intentando resucitarlo, quizás de alguna manera. Están pidiendo a la gente que se retiren, ¿no? Están pidiendo a la gente que se retiren. Es otra persona, es otra persona. Están brindándole primeros auxilios. Están brindándole primeros auxilios los salvavidas. Es otra persona, descartamos que sea el sereno. La policía de Salvataje está intentando reanimarlo. Un llamado a la ambulancia del SAPO para que se pueda ser presente en este sector. Están dándole primeros auxilios. Están retirando a los curiosos para que puedan permitir el trabajo de la Policía Nacional del Perú. Miren ustedes. Es el trabajo desplegado en estos instantes de la policía de Salvataje. que le ha permitido el rescate de esta persona. Descartamos, ya descartamos que sea el sereno. Vamos a tratar de conversar con algunos de los que han ingresado. Miren, visiblemente cansado, hermano. Ahí está, cansado, cansado total. Están pidiendo descansar. Están pidiendo respirar un poquito. Luego de este trabajo inmenso que han venido realizando, sigue la policía realizando los trabajos de primeros auxilios para reanimar a esta persona que ha estado varios minutos en el mar. Que ha estado varios minutos en el mar. Están pidiendo que la gente todavía guarde su distancia para poder realizar su trabajo con mayor rapidez, para realizar su trabajo con mayor eficiencia. La cantidad de gente también es comprensible por la expectativa que ha causado el caso de nuestro sereno héroe, Carlos Gómez Gamarra. Siguen los trabajos. Ya han traído una camilla especial para poder retirarlo y llevarlo al hospital más cercano. No para llevarlo al hospital regional por emergencia. Siguen, están insistiendo, tratando de quitarle todo el líquido, todo el agua que puede haber ingerido en los varios minutos que ha estado en el mar. Alerta dada por vecinos, gente que ha estado también al pendiente en torno al caso del sereno. Parece que le encuentran signos vitales, por eso están haciendo esfuerzos tremendos. Miren ustedes, para tratar de reanimarlo. Increíble lo que podemos ver. Pedimos el apoyo también del SAMU, de los especialistas en salud, que se hagan presente aquí de una vez. Que vengan con rapidez. Miren, cada minuto es valioso. Cada minuto es importante para salvar la vida de esta persona. Están haciendo, miren, todo lo posible. Están tratando de sacar el agua que tiene en su organismo. Hay signos vitales aparentemente, por eso están realizando este trabajo. La embarcación que ha ayudado a rescatarse ha quedado aquí, prácticamente a la orilla, luego de haber sido empujado por las olas. Las imágenes que damos a conocer en esta búsqueda incansable, en esta búsqueda incansable por recuperar a nuestro amigo sereno, Carlos Gómez Gamarra. Están revisándole el pulso. Están revisándole el pulso. Parece que todavía hay signos vitales. Están pidiendo, están pidiendo en el agua. Está llegando hasta esta zona, miren. Y a la mayoría de curiosos, pues ya los ha mojado. Están, bueno, por lo menos ayuda. Este empujar del mar ayuda que todo el mundo guarde su distancia. Y ya llegaron, ya llegaron los integrantes del SAMU. Han llegado los integrantes del SAMU. Están realizando un cordón humano aquí, efectivos de serenazgo, cuerpo de salvataje. Están tratando de buscar la mejor forma de mantener a la gente a raya. Miren, ya labor del SAMU. Hay dos integrantes de este cuerpo de emergencia que están brindando ya el soporte correspondiente. Miren, lo van a tratar de arrastrar a una zona mucho, mucho más, mucho más cómoda, si cabe el término, para poder realizar el trabajo. Así que nosotros vamos a mantenernos al tanto de este rescate que se ha producido justo cuando estábamos buscando el cuerpo de nuestro amigo sereno Carlos Gómez Gamarra. Así que vamos a, dentro de algunos instantes, a retomar la transmisión con muchos más detalles de este rescate. No es el cuerpo de él, el sereno. es otra persona que hace seguramente unos minutos se ha ahogado, pero lo han podido sacar a tiempo, le están brindando el soporte médico de primeros auxilios. Así que vamos a retomar la transmisión en algunos minutos. Bueno, teníamos estas imágenes que de verdad son muy impactantes. Son muy impactantes porque en la búsqueda de un cuerpo terminamos encontrando otro. Terminamos encontrando a una persona que llegó, ya se sabe su identidad, es al parecer una persona extranjera, de nacionalidad venezolana. De nacionalidad venezolana ya está el parte, el nombre del caballero es Bremer Rister Tobar de 21 años. Bremer Bremen Rister Tobar de 21 años. Esta persona que ha perdido la vida luego de estar varios minutos en el mar de la costanera en el distrito de Carquín. Lamentablemente nosotros estuvimos allá cuando los integrantes del SAMU empezaban a mover la cabeza, hacían los gestos de que ya prácticamente no había nada que hacer. Vamos con esa parte en esta transmisión. El despliegue que han hecho los policías de salvataje lamentablemente ha dejado de existir. Lamentablemente tenemos que dar esta noticia que esta persona que esta persona que ha sido encontrado gracias al trabajo constante para hallar a nuestro amigo sereno Carlos Gómez Gamarra pues esta persona que ha sido encontrado si cabe el término desde casualidad pues acaba de perder la vida luego de muchos minutos de estar dentro del mar ya la policía está pidiendo el acordonamiento respectivo con el soporte también con la colaboración de los serenos de la municipalidad provincial la expectativa fue muy grande en un principio pensando pues que era el este que era el sereno que hace días estamos buscando pero se toparon con esta persona ya no pedía auxilio solo había sido detectado por la comunidad de este sector de la costanera en el distrito caleta de Carquín lamentable la noticia tenemos que recalcar que esta persona en minutos antes que hace unos minutos nada más acaba de fallecer llegó el SAMU también llegó con todo el conocimiento médico pero aún así no se pudo no se pudo y ahora solo queda resignación van a tratar de alguna manera de hallar a los familiares están tomando algunos datos de las personas que ayudaron a encontrarlo hay gente que lo vio lanzó la alerta llegaron las camionetas para tratar de socorrer de algún modo para tratar de ayudar de algún modo pero lamentablemente pero lamentablemente ha dejado ya de existir no sabemos si es un pescador no sabemos si es una persona que entró pues simplemente a nadar y lamentablemente por el fuerte oleaje otra vez dejó de existir una pena la verdad lo que tenemos que reportar una pena de verdad lo que tenemos que reportar a esta hora de la tarde a esta hora de la tarde bueno vamos allá a finalizar la la transmisión de esta lamentable noticia de esta persona que hace unos instantes dejó de existir una persona de mediana edad a pesar a ver parece que está llegando hay familiares ya parece que hay familiares que han llegado si parece que hay familiares wow tremendo bueno la verdad indescriptible la la tristeza de esta situación la verdad una pena una pena vamos a a respetar el el dolor de de la familia y vamos a cerrar esta transmisión esto es como parte de las de la búsqueda que se hace del amigo sereno carlos gómez gamma teníamos estas imágenes de verdad por demás dramáticas mientras tanto sigue llegando el apoyo sigue llegando la ayuda a la carpa solidaria instalada en playa chorrillos para la búsqueda de el sereno carlos gómez amarra todos estos días estaban tratando de buscar buzos porque la búsqueda se tiene que hacer minuciosamente hoy han llegado ya un grupo de ellos a esto también se le suma el trabajo de algunos salvavidas que llegan de modo voluntario para apoyar a la familia bien en estos momentos llegan especialistas buzos para ponerse al apoyo en este caso hermano van a brindar ustedes el soporte técnico como buzos que tal buenos días si me acaban de comunicar por la municipalidad de Hualmay el regidor castillo se va a hacer cargo el día de hoy de la búsqueda en tema financiero y ya ha contratado conmigo y ya voy a conversar con un familiar para que me diga punto exacto dónde dónde ubicar al personal ¿cuál es su nombre de usted? Carlos Gineche Carlos Gineche ¿usted es buzo, no? si, soy el presidente de los buzos del puerto de Huacho ¿solamente usted o hay bases? otro buzo más he traído y los tripulantes que están sacando zarpe ahorita en capitanía el permiso ¿qué tipo de apoyo necesitarían ustedes para realizar las labores? bueno, ahorita la embarcación que se ha contactado es todo implementado para bucear es una embarcación especial una embarcación para buzo con traje de buceo compresora todo listo ¿las condiciones del mar cómo? como las hago buzos hemos sido mariquero bueno, yo he sido mariquero más antes y ya sabemos conocemos nuestro mar ¿de qué profundidad hablamos a las que ustedes pueden trabajar? bueno, yo soy buzo profesional yo bajo más de 40 metros pero bueno ¿la característica misma del mar la corriente de profundidad? lo que quiero más bien con la familia que me dé el punto exacto para ya proceder a la búsqueda solamente ¿en otras ocasiones ha habido que han podido ubicar hallar algunos sí, más antes algunos me conocen he buscado un falleció que se que se ahogó en el muelle lo rescaté después varios tras su experiencia ¿dónde podría encontrarse? por eso es que quiero saber más o menos una idea no, lo que pasa es que quiero saber dónde porque nosotros buceamos ahí hay bajas hogadas bajas hogadas le llamamos nosotros ¿cuántos son los que van a ingresar? dos buzos dos buzos fuera el personal que nos va a atender sí, pero un buzo va a hacer la inspección y luego otro buzo para los que no entienden dos horas y media cada turno de buceo para los que no entienden los términos marinos que has dicho una baja hogada ¿qué es? son rocas 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 que están abajo del mar sí, correcto ahí está el hermano ¿eso lo hace complejo la búsqueda? claro, de repente como yo digo de repente debe estar enganchado como esas bajas están con picacho ¿te bajan con oxígeno? sí, compresora compresora aire ¿se habla siempre del tiempo que tiene que estar el cuerpo en la profundidad para que luego salga flotación de dos, tres días? no, son cinco días seis días para que hinche el cuerpo y recién flot sí un ratito voy a conversar con la familia este es el buzo Carlos Quineche Carlos Quineche el amigo Carlos Quineche quien ha llegado para entrar un buzo profesional con mucha, mucha experiencia ya ha practicado ya ha practicado rescates ha realizado rescates aquí en la zona está dialogando en estos instantes con los familiares para saber el punto exacto el lugar exacto para empezar pues con esta búsqueda hay una embarcación especial que se ha contratado para realizar la expedición de buceo y se pueda ingresar son dos de estos los que van a ingresar en el transcurso de los minutos ya el diálogo también con los serenos que son pues exactamente quienes han visto los últimos momentos de este del amigo Carlos lo que quiero exactamente que me digan donde es que se ha desaparecido el lugar donde ha desaparecido el compañero es a la altura en forma lineal al bote que tú ves allá en el frontis en forma lineal o sea más o menos a esa altura que está la señal que nosotros tenemos es el último tubo hacia la línea ahí hay un pozo aparentemente si si conocemos este terreno lo que vamos a hacer es el sistema de reloj vamos a fondear un algo pesado el buzo va a bajar por ahí y un cabo que se va a estar por lo menos 30 metros y él va a hacer el sistema de reloj va a buscar va a buscar así vamos a sondear al 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 abogado que es ya ya eh me voy a necesito una persona un familiar o alguien para que supervise el buceo porque no quiero que después digan no, no bajaron no buscaron ya te necesito una persona mi moto va a quedar acá a ver si lo de y yo me voy una movilidad para que nos lleve al muelle ya este el tripulante está sacando zarpe en capitanía ya envié mi patente ya ok gracias ya voy a cambiarme el amigo Carlos Quineche en estos momentos va a proceder ya a cambiarse a listarse ya todos los detalles prácticamente están cubiertos solo falta eh faltaba esta coordinación y empezar ya la búsqueda han explicado la forma el método en el que van a empezar a buscar eh al amigo Carlos Gómez y esperemos que el día de hoy podamos llevar noticias más optimistas dos buzos van a ingresar en estos momentos a las playas de Huacho para hallar el cuerpo del sereno del joven sereno Carlos Gómez héroe de nuestra provincia de Guaura ¿cómo se lanzó ha sido instructor por eso es que está ahí claro por eso está bueno acá mi amiga Karina que es amiga de mi hermana en forma voluntaria vengo por eso ¿ayer cuánto tiempo estuvo? estuve dos horas y media por lo menos ¿hasta dónde puedo llegar? de acá de acá iba nadando hasta la altura de la loza deportiva de Guaumai ¿un trabajo o una forma de nadar de usted ayer lo pudimos ver en zig zag se puede hacer 10 brazadas en el museo de 3 metros de profundidad y salir y nadar en high crop diferente modo para poder ubicar y visar el cuerpo bien listo muchas gracias gracias también ¿tu nombre? este es Alex Gervasio Alex Gervasio el amigo Alex Gervasio un valeroso nadador instructor también de mucha mucha experiencia quien ya se Díaz está en este trabajo en esta labor y precisos momentos de alistar todo su equipo ya está con toda su indumentaria incluso ya haber hecho la calistenia correspondiente ingresará al mar Guachano al mar Guachano para hacer el intento una vez más va a hacer el intento una vez más no para tratar de hallar al sereno Carlos Gómez este es el trabajo este es el desempeño de mucha gente que llega para brindar su soporte para brindar su apoyo y en este caso la familia se siente pues agradecida que una persona no llegue y de modo desinteresado pueda ayudar no en la búsqueda de su familiar ustedes observan ahí como se dirige al mar como se dirige al mar para ya ingresar y poder iniciar la búsqueda del joven sereno desaparecido sigue llegando más apoyo empresarios con comida con víveres para hasta cierto punto ayudar a las muchas personas que han llegado también para empezar el patrullaje porque hay un grupo de serenos cuatro o cinco serenos que están caminando de ida y vuelta desde el puerto de Huacho hasta el distrito Caleta de Carquini más allá a pie por toda la orilla esperando encontrar una señal como les hacíamos referencia ya entró ya entró miren ustedes el amigo Gervasio con toda su indumentaria para iniciar esta nueva jornada de búsqueda muchas gracias de verdad por brindar ese apoyo desinteresado a la familia del sereno así que nosotros continuamos aquí en la playa atentos a cualquier novedad en torno a esta búsqueda hay que también recordar que sigue el patrullaje sigue el monitoreo ustedes ven ahí la embarcación que está también en la búsqueda desde el primer claro del día embarcación de la capitanía del puerto de Huacho así que continúa la búsqueda en estos instantes sigue la carpa solidaria instalada en playa Chorríos hay muchos serenos hay algunas autoridades acompañando también y queríamos hacer la mención porque nos han llamado y nos dicen amigo nosotros estamos desde las 9 de la mañana 9 de la mañana esperando que dé la orden el gerente municipal Paúlico Cheachiro que gerente municipal de la municipalidad provincial de Huahora porque a las 9 de la mañana parece ser que tuvo un compromiso de dar la facilidad para el combustible ha tenido un acercamiento con una regidora con la regidora Carolina Otazó de la Cruz y este combustible es pues para esta cuatrimoto que está peinando la zona ahí de vuelta del puerto a Carquín y también para el grupo electrógeno es decir cualquier momento se quedan a ciegas en la búsqueda nocturna porque no se sabe si el gerente ha dado o no la orden hasta el momento como no ha llegado nada se entiende que absolutamente no ha hecho nada el gerente paulico Chachiroque por favor acercarse porque se necesita urgente el apoyo si no se puede simplemente decir no se puede si no se quiere también simplemente decir no queremos pero generar una expectativa y luego dejar a todos así porque si lo hubiera dicho desde temprano sabes que no tenemos no queremos pues simplemente hubieran buscado por algún otro medio el combustible para poder realizar labores de búsqueda ahora en la noche de un personal que pertenece a la municipalidad que él dirige vámonos a la pausa comercial retornamos con más información tenemos ah tenemos la mención de los amigos de Renacer ahí están los amigos de Renacer que nos sorprenden hoy con una nueva eh campaña tenemos una nueva campaña de los amiguitos de Renacer ¿no? campaña de Papa Nicolau con miren la cantidad de exámenes que tienen es para el sábado 15 apunte sábado 15 de julio 8 de la mañana a 8 de la noche consulta obstétrica examen clínico de mamas toma de muestra PAP test de IVA lectura de resultados tratamiento de infecciones vaginales pruebas rápidas de VIH y sífilis todos estos exámenes que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 exámenes por 50 nuevos soles ¿no? Papa Nicolau despistaje de cáncer de cuello uterino cualquier eh consulta a los amigos de Renacer del consultorio de atención integral al 994-367-902 994-367-902 o acercarse nada más aquí a calle Corroba Rutia número 361-8 calle Corroba Rutia 361-8 los amigos de Renacer consultorio integral pausa y volvemos Amaraz Magia Andina la nueva colección que lleva el poder restaurador de la naturaleza a cada hebra de tu pelo con aceite de sacha inchi queratina y antioxidantes bienvenida a la magia de restaurar tu pelo una y otra vez Amaraz Magia Andina tan única como tu pelo y tu Perú Abimar Gas es un distribuidor autorizado de Lima Gas y ofrece balones de calidad de 10, 15 y 45 kilos entregado por un personal altamente capacitado para garantizar la seguridad de su hogar o establecimiento además somos un centro autorizado para el canje de vales FICE así que ya sabe vecino adquiera su Lima Gas en Abimar Gas llamando al 928-244-595 y no se olvide de reclamar seguridad, calidad, garantía y peso exacto Lima Gas una decisión de peso Ozono Cuba en Guacho y ahora también en Guaral te ofrece múltiples servicios para fortalecer tu cuerpo y mejorar tu calidad de vida con esta terapia megadosis de vitamina C y complejo B fortalece el sistema inmunológico rejuvenece la piel mejora la cicatrización de heridas ayuda a eliminar todo tipo de toxinas acumuladas en el organismo ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre reduce el colesterol malo y muchos beneficios más recuerda que la atención es previa cita comunícate al 931-231-996 o al 9260-75517 atendemos en Guacho de lunes a viernes y en Guaral los sábados estamos ubicados en calle en la Marina 115 frente a la clínica San Pedro médicos cubanos a tu servicio sauna y masajes vital disfruta de un grato momento para relajarte renovarte y alcanzar tu bienestar físico y emocional con el poder de las cámaras secas y de vapor elimina el cansancio y repon energías con las duchas relajantes la española y escocesa te ofrecemos la increíble sesión de masajes que reduce el estrés combate el insomnio y muchos beneficios más contamos con sala de reposo wifi bebidas y snacks ven con tu pareja tus amigos y la familia y siente la magia de vivir una experiencia única en vital donde creamos bienestar atendemos de lunes a sábado de ocho de la mañana a ocho de la noche previa cita al noventa y tres noventa y tres treinta y dos doscientos ochenta estamos ubicados en el centro de Huacho avenida Grau doscientos cuarenta y tres te invitamos a conocernos y disfrutar de nuestros sabores auténticos y tradicionales somos cevichería el clásico del mar y trabajamos con los mejores ingredientes fresquitos y selectos contamos con una amplia variedad de platos marinos y la verdadera sazón de la comida criolla para deleitarse junto a la familia y amigos visítanos en nuestros dos locales en Huacho calle el Inca entre el poder judicial y el malecón roca y en Guaura calle los AOC 101 al costado del estadio municipal somos cevichería el clásico del mar el verdadero sabor del norte chico bueno y al parecer al parecer las malas las malas acciones digamos o en todo caso los malos procederes se están copiando lo que pasó con la feria de San Pedrito aquí en Huacho fue bochornoso que unos funcionarios no pudieran ejecutar una feria tradicional de la localidad de verdad es triste sin embargo lo propio ha pasado en el distrito histórico de Guaura hoy sus regidores han llegado desde el distrito de Guaura a buscar aquí a la prensa de la localidad apoyo para manifestarse en torno a esta cancelación abrupta de la fiesta religiosa más grande del distrito histórico de nuestra provincia de Guaura buenas tardes ante todos gracias por el interés que tiene la prensa en este tema tan importante para Guaura es una fiesta tradicional de Virgen del Carmen que todos los años se da por la cantidad de comerciantes que llegan a esta feria tradicional entonces para la cual se tiene que tener todas las precauciones bueno me gustaría narrar cómo se dio toda esta situación de la comisión que nos ha asignado en la que yo presido que es la comisión de fiesta de esta feria tradicional de la Santísima Virgen del Carmen bueno el 13 de junio en sesión ordinaria a nosotros nos eligen como miembros de la comisión de fiesta yo presido acá tenemos al señor mandamiento que es el secretario y un integrante más que es el regidor Pedro Salvador estoy insistiendo en la publicación de este acuerdo de consejo para poder nosotros también empezar la fiscalización pidiendo los informes correspondientes el plan de trabajo todo para nosotros poder fiscalizar ustedes saben que los regidores fiscalizamos a través de instrumentos de gestión en este caso el instrumento de gestión que tenía permitido es que fiscalizar el plan el plan de trabajo que ellos iban el área usuaria encargada iba a ejecutar bueno a insistencia mía recién el día 4 me entregan el acto resolutivo el acuerdo de consejo y esto fue publicado recién el 4 de julio estamos hace bueno estamos hablando menos de 7 días hace una semana entonces ni bien se publica el día 4 y el 5 instala la comisión el acto de instalación y ese mismo día nos hemos reunido con todos los funcionarios el sugerente de renta sugerente de servicios públicos el serenazgo todas las áreas usuarias que participan y hacen posible que esta feria se debe dar con todas las garantías entonces ¿qué ha pasado? ninguno de los sugerentes tenía un plan de trabajo ningunos solamente vinieron con su palabra y con sus propuestas y con temas que todavía no habían definido entonces en vista de eso yo les dejé la verdad posible que nos alcance un informe un plan de trabajo un proyecto un anteproyecto para nosotros también conocer cómo iban trabajando pero lo que más necesitábamos era el plan de trabajo el plan de ejecución de cómo iban a llevar a cabo esta feria cómo iban a regularlo donde están todas las actividades pero lamentablemente le he esperado hasta el día de ayer cinco de la tarde y no han presentado a nadie un plan de trabajo por escrito y prácticamente ni un funcionario se está siendo responsable por escrito por documentos para nosotros poder fiscalizar entonces toda esa situación que se ha presentado nos ha llevado a nosotros a presentar un informe al alcalde para que también informe al consejo porque todos los ríos deben conocer de las regularidades que hemos encontrado nosotros como comisión y una de las regularidades es que no hay un plan de trabajo si no hay un plan de trabajo nosotros no podemos fiscalizar las actividades porque en el plan de trabajo están todas las actividades el tema de seguridad ciudadana claro nos han mencionado de palabra pero ustedes saben que la palabra se leía al viento y en función pública la gestión pública tiene que ser todo documentado con la firma correspondiente de quien se va a ser responsable el ejecutivo que se va a ser responsable de como se llama de hacer que esta feria se dé de la mejor manera bueno lo que nos informaron en esa reunión de trabajo era que el sugerente de rentas el señor Elías Casillo era el que timoneaba el que estaba esa sugerencia estaba encargado de hacer el plan en el trabajo en coordinación con servicios públicos y con las demás áreas usuarias defensa civil todo ello pero lamentablemente el señor hasta ahorita no nos presentó nada solamente trajeron un plano de borrador después el grupo de whatsapp que se creó nos han enviado un plano pero sugerí que tenía que ser impreso con su firma todo para que nos dieran claro entonces toda esa informalidad lamentablemente yo creo que una entidad pública tiene que ser todo formal entonces debido a esa informalidad nos han hecho que nosotros presentemos nuestro primer informe al alcalde para que tenga conocimiento de cómo están trabajando sus funcionarios y si esto lo va a manejar así yo no creo que los funcionarios garanticen o se garantice que se haga un buen evento porque para hacer un buen evento se tiene que planificar con tiempo otra realidad es que también quiero hacer un llamado a informar al público este acuerdo del consejo se publica el 4 de julio entonces el tiempo también para nosotros para fiscalizar y para poder de repente de una forma desempeñar nuestro trabajo también es muy corto y prácticamente los funcionarios ya están trabajando y ya están haciendo su trabajo de marcado de la pista ya están haciendo todo pero nosotros no tenemos nada por escrito que nos informe cómo están ejecutando sus trabajos para fiscalizar si lo están haciendo bien o mal bueno esa es la situación ya vamos a presentar un informe al alcalde en la que le estamos responsabilizando las decisiones que toma a los funcionarios y que nosotros solamente tenemos de acuerdo a este acuerdo del consejo de fiscalización y en cumplimiento de la fiscalización estamos informando de cómo se está llevando de una forma irregular sin ningún plan el desarrollo de esta feria están llegando de muchos lugares a ser parte de esta feria y se tiene que tener todo normado entonces yo creo que por ahí había un descubrio de parte de los funcionarios de repente yo creo que estoy ya están a tiempo de presentar su plan de trabajo yo le esperé hasta el día de ayer pero eso no quiere decir que no esté abierto a que lo presenten ¿cuándo son los plazos establecidos? ¿alcanzaría todo el día para poder ese informe? bueno es bien complicado en verdad porque el 14 14, 15, 16 son 3 días nomás de feria y estamos 11 y yo creo que si ya están ejecutando es porque deben tener un plan el tema está de repente yo supongo si están ejecutando es porque tienen un plan pero nosotros desconocemos el plan entonces es por eso que nos informamos al alcalde al consejo que no tenemos que no tenemos el plan en realidad con la firma rubricaria y en ese plan están todas las actividades todas las acciones que han tomado para el buen desempeño de esta feria entonces nosotros en base a qué fiscalizamos ellos nos pueden decir estamos haciendo esto o lo otro pero el documento que diría lo que están haciendo para nosotros verificar si realmente están cumpliendo con todos los protocolos no hay lamentablemente tampoco no hay una ordenanza que realmente las ferias no hay en la municipalidad en el distrito de Guabara y es un trabajo que tenemos que hacer como regidores lamentablemente no nos ha alcanzado el tiempo de repente en esta gestión que es nueva nosotros somos regidores también distritales en mi caso primera vez que asumo una regidoría distrital y también creo que me doy con esto con esta realidad que no hay una ordenanza que regule las ferias bueno se viene a la feria también por la universidad de Guabara entonces yo pienso que nosotros como pobladores tenemos que si se realiza una actividad se tiene que garantizar el evento y todo tiene que estar reglamentado normado para que se cumpla y podamos garantizar que esta feria se dé de la mejor manera ahora si no hay una documentación que le entreguen a ustedes para que tengan enterado lo que se va a realizar se estaría llevando de una manera irregular y a la vez sucede cualquier accidente ¿asumen responsabilidad todos los funcionarios? bueno el hecho que el funcionario como parte ejecutiva tienen que asumir su responsabilidad en las funciones están normadas en su manual de organización y funciones en su ropa cada funcionario tiene sus funciones específicas el tema está que para realizar esta feria tiene que haber un plan de trabajo un plan de contingencia con su plano claro no trajeron el plano no han dicho que van a hacer en la reunión de trabajo se mencionó pero nosotros necesitamos el plan así por escrito y firmado por el responsable en este caso que es el sugerente de 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 detrás y rentas que el señor elías que tiene que haber presentado firmado con su documento y en ese plan también está cuánto se va a cobrar por cada puesto con su respectivo plano zona de evacuación también ajuntando el plan de contingencia de defensa civil toda esa documentación está en el plan debería estar en el plan bueno nosotros conocemos el plan lo que se está cuestionando es que no le están informando a ustedes claro claro adecuadamente nos informan verbal los instrumentos de gestión no están actualizados así es usted debería haber sido el que programaba todo ¿cierto? no en este caso nosotros tenemos función fiscalizadora lo dice la corra del consejo la función que nos da es comisión especial entonces ustedes son los que están a cargo de la feria en todo caso usted ahorita lo que está haciendo es suplender la feria no 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 le voy a leer le voy a leer le voy a leer renunciando nosotros no podemos renunciar a una profesión no podemos renunciar solo informar no podemos renunciar a la fiscalización lo que tenemos es un acuerdo de la feria ¿por qué ese sí es facultad de ustedes? ¿en conclusiones se va a llevar la pinta de efectividad al encarcel? no tenemos capacidad de decisión en ese aspecto ¿por qué? porque somos fiscalizadores no somos administrativos ustedes son responsables de lo que sucede en la feria porque ustedes son fiscalizadores fiscalizadores se está sugiriendo a la municipalidad no podemos renunciar a un acuerdo de consejo no el paso al costado seguimos fiscalizando seguimos de pie estamos sugeriendo el acuerdo que le han dado el acuerdo el acuerdo de consejo el acuerdo de consejo dice muy claro fiscalización fiscalización conformar a la comisión especial de regidores de fiscalización conformar a la comisión de fiscalización de regidores que tendrán como denominación comisión de la tradicional fiesta de la Virgen del Carmen 2023 la misma que estará presidida por el primer regidor quien les habla Daniel Solorza y tiene como finalidad los actos de fiscalización en la celebración y festejo por la tradicional fiesta de la Virgen del Carmen esta comisión estará conformada por los siguientes los tres que estamos conformando esa es la función que nos han dado fiscalización usted está haciendo el conocimiento al público de que no se le ha llegado a entregar a ustedes los documentos de gestión como el plan de trabajo le pregunto a usted directamente a los regidores que ustedes le han hecho llegar este tipo de inconveniencias al mismo alcalde o al gerente general que le ha dicho esto la autoridad política la palabra de este grupo de regidores eso es un de broma algunos me dicen parece que han sido asesorados por funcionarios de la municipalidad provincial de Guaura y no es chiste creo porque ejecutar mal como les digo una feria que al año tiene una fecha establecida o sea te dicen que fecha va a ser entre que fecha es entonces tú te programas con un mes y medio dos meses de anticipación eso lo sabes todo el mundo si lo haces todo con un mes o menos estás pecando pues de negligente si eres un funcionario peor aún si no hay los permisos no hay la planificación llevar a cabo una feria de las dimensiones de la feria del Carmen en Guaura sin las garantías es definitivamente ponerse la soga al cuello y eso lo están entendiendo los regidores no hay un comunicado por parte de la alcaldía en este caso o la parte ejecutiva de la municipalidad distrital de Guaura que dirige el alcalde José Reaño ¿no? de verdad lamentable que exista otro fracaso más con respecto a organizaciones de ferias organizaciones de ferias nos está pasando lo mismo que para las pistas que para las pistas y veredas nos hacemos un 8 para pistas y veredas tremendo nos vamos a un reporte del colega José Luis Ansualdo Briceño tiene que ver con el incidente en el sector de Coronel Portillo escasos metros nada más de la plazuela 2 de mayo donde se encuentra pues también el colegio Elite School estudiante de este colegio particular Elite School ahí pueden observar al estudiante ¿no? que ha salido justamente herida de este accidente ocurrido aquí en lo que es la calle Coronel Portillo escasos metros nada más de la plazuela 2 de mayo ¿no? donde se ha presentado se ha registrado este accidente ha llegado la policía nacional efectivos de serenazgo ¿no? y justamente este vehículo color negro de placa AYI-085 pues ha sido en este caso pues la que habría ocasionado la este accidente señalando justamente la llanta me dice que le ha pasado la llanta es la que la ha pasado es lo que comenta una de las maestras la que está abrazada justamente aquí con la alumna pues obviamente hay mucho dolor por parte la ha sido pasada por la llanta ahí está justamente familiares también entonces hay esta situación que se ha presentado en hace instantes nada más aquí en la calle coronel deportivo escasos metros nada más de lo que es la plazuela 2 de mayo podemos observar a la menor abrazada justamente con su maestra con su miss retorciéndose de dolor lo que ha precisado la maestra es que este vehículo color negro pues la ha pasado por encima la llanta esto es lo que ha ocurrido hace instantes nada más aquí en la calle coronel portillo este efectivo de serenazgo justamente que la policía nacional acaba de llegar una patrulla más porque ha llegado también efectivo justamente de serenazgo llamado urgente también quizá a la ambulancia para que alzamos para poder tener en este caso pues la atención correspondiente ¿no? Alguien tiene que cargarla tienen que cargarla no puede pisar no controla es un poco el panorama que se registra a esta hora del día reiteramos accidente aquí en la calle coronel portillo escasos metros nada más de lo que es la plazuela 2 de mayo ese estudiante según lo que manifiesta la maestra es que este vehículo color negro ahí está el número de placa pasó en este caso la llanta por encima de su pierna ¿no? y por supuesto la estudiante ha quedado totalmente adolorida está abrazada de su maestra retorciéndose de dolor esto ha ocurrido asistente nada más ahí van a trasladar entonces a esta menor la carga su papá para ser trasladada y puede ser atendida hasta el hospital regional de Guacho ¿no? esto es lo que ha ocurrido aquí también el papá está con sus hijos una situación complicada la que ha ocurrido y que esperen maestro maestro ¿qué es lo que pasó exactamente? breve nada más han pasado el momento que mi hija ha bajado de la moto y el carro ha pasado la embestido ha venido a velocidad apareció a velocidad ahí está mira ahí está la prueba va a poner la denuncia correspondiente va a poner muy bien entonces va a poner la denuncia correspondiente entonces el papá aquí está ¿no? donde esta parte justamente del capote donde va en este caso pues se ha puesto la pasada la llanta ahí está la persona ahí está la placa obviamente el menor está muy concernado lamentable no maestro que ocurra a estos hechos gente responsable pues ¿no? discúlpame tengo ahorita espero que se recupere pronto su hija muy bien muchas gracias al señor bueno sí obviamente el papá está más preocupado ahorita por que su hijo se recupere y obviamente pero va a poner la denuncia correspondiente insistimos ha dicho que ha habido excesiva velocidad una vez más pues una vez más algunos transportistas irresponsables ¿no? transportistas irresponsables que hay lamentablemente en nuestra ciudad muy bien entonces un poco el panorama amigos que tenemos a esta hora del día calle coronel portillo escasos metros nada más de la plazuela 2 de mayo hay que tener sumo cuidado sobre todo cuando las vías están muy cerca de instituciones educativas hay que hay que estar muy atento sobre todo la municipalidad con respecto al tema de la señal ética las instituciones educativas privadas están en aumento y también hay que tomar esa previsión para evitar este tipo de situaciones adiós gracias no pasó a mayores va a haber denuncias va a haber procedimientos que se tienen que dar definitivamente en este hecho bien tenemos problemas nuevamente con la basura en alrededores del gobierno regional de Lima esta es la inmundicia en la que vivimos por bueno los problemas son múltiples ya se fue el director acaba de renunciar el día de ayer nada más se ha presentado su carta de renuncia ha sido aceptada ya hay un nuevo gerente un nuevo director de la URSS ya es el ingeniero William Hidalgo estuvo en la gestión de Beto Barba pero no pasa creo que por un tema de funcionarios ¿saben por qué? porque ayer describía el ex funcionario Jansen Guerrero ex alcalde de Carquín también que tenía 96 si no mal me equivoco 96 requerimientos que iban desde insumos para limpiar logística para barrer y maquinaria para reparar tanto compactadores tanta maquinaria que incluso hay dentro del relleno sanitario 96 requerimientos que no fueron atendidos y eso lógicamente es responsabilidad de logística en la municipalidad provincial lo curioso es que terminan rompiendo la pita por el lado más débil se va este funcionario lógicamente muy cuestionado por no mostrar resultados pero como iban a mostrar resultados con 96 requerimientos en carpeta y no siendo atendido no va a poner de su plata pues para arreglar compactadores no va a poner de su bolsillo pues para comprar insumos de limpieza y eso es lo que refleja un trabajo poco dúctil dentro de las áreas administrativas económicas que tiene la comuna seguimos sufriendo de basura las repercusiones de malos funcionarios lo sufre la gente lo sufren los turistas está al lado del gobierno regional por dios incluso el propio gobierno regional algo debería hacer ¿no? tiene maquinaria tiene tiene camiones por favor lléguense la basura bueno si bien es cierto la municipalidad es responsabilidad de ellos pero al lado de la inmundicia ¿cómo puedes vivir? ¿cómo recibes a funcionarios de otros gobiernos regionales de gobierno central en esta asquerosidad? y tienes razón Jordan hay cualquier cantidad de ratas ¿no? alimañas que aparecen porque esta basura se acumula a diario en este punto ¿no? no hay forma de darle vuelta ya les expliqué que el problema es tremendo y no era cuestión de funcionarios sino que ahora este nuevo funcionario va a tener que insistir en logística para que puedan atender estos más de 90 requerimientos que ustedes saben urge en la ciudad de Huacho están los problemas con los sindicatos dentro de la URSS está el problema del despido de los trabajadores está el problema con la gente de Acaray que va a la ruta del relleno sanitario están los propios problemas del relleno sanitario que está a tope y su maquinaria está mal lograda entonces el área de servicios públicos en este momento sí es una papa caliente nos vamos a la pausa sí nos vamos a la pausa con la mención de los amigos de Renacer no Renacer consultorio de salud integral no de atención integral sábado 15 de julio no sábado 15 de julio hay una gran campaña hay una gran campaña donde usted se podrá realizar todo tipo de análisis todo tipo de análisis siete siete procedimientos consulta obstétrica examen clínico de mamas toma de muestra PAP test de IVA lectura de resultados tratamiento de infecciones vaginales pruebas rápidas de VIH y sífilis esta atención se va a llevar a cabo de ocho de la mañana a ocho de la noche este sábado 15 solo fecha única sábado 15 de julio todos estos tratamientos que les había referido que son siete todos estos procedimientos por cincuenta nuevos soles campaña de Papa Nicolau despistaje del cuello uterino de los amigos Renacer consultorio de atención integral cualquier consulta puede llamar o puede escribir al whatsapp cualquier duda que tenga el whatsapp al 994 367 902 994 367 902 o si no visítanos o visita a los amigos de consultorio de atención integral en calle Corroba Rutia número 361 guacho así que ya lo sabe para que se pueda atender con los amigos de Renacer vamos a la pausa comercial retornamos con más información amarás magia andina la nueva colección que lleva el poder restaurador de la naturaleza a cada hebra de tu pelo con aceite de sacha inchi queratina y antioxidantes bienvenida a la magia de restaurar tu pelo una y otra vez amarás magia andina tan única como tu pelo y tu perú tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz y haber nacido en esta hermosa tierra del sol donde el lindo niño hija preferido morir luego a su raza la ganancia de su valor ricas montañas hermosas tierras rizo en y asclavias es mi perú fértiles tierras cumbres nevadas ríos quebradas es mi perú vecino la municipalidad provincial de Guaura mediante el decreto de alcaldía número cero cero siete dos mil veintitrés MPH ha ampliado la vigencia de la amnistía tributaria pagando con responsabilidad mejoras tu ciudad hasta el treinta y uno de agosto paga tu deuda por impuesto predial impuesto al patrimonio vehicular e impuesto del cabala y arbitrios municipales hasta el dos mil veintidós con el cero por ciento de intereses y moras además te rebajamos el veinte por ciento de tu deuda de arbitrios municipales del dos mil veinte al dos mil veintidós y el cincuenta por ciento del dos mil diecisiete al dos mil diecinueve recuerda que cumpliendo con tus tributos mejoramos nuestra ciudad hasta el treinta y uno de agosto no dejes pasar esta oportunidad y cumple con tus obligaciones ozono cuba en guacho y ahora también en guaral te ofrecen múltiples servicios para desintoxicar tu cuerpo mejora tu calidad de vida con esta terapia suero ozonizado es un tratamiento de la ozonoterapia gran antioxidante beneficia el sistema circulatorio y mejora la función celular ayuda a pacientes diabéticos a desintoxicar el hígado reduciendo los niveles de colesterol y ácido úrico recuerda que la atención es previa cita comunícate al nueve tres uno dos tres uno nueve nueve seis o al nueve dos sesenta siete cinco cinco diecisiete atendemos en guacho de lunes a viernes y en guaral los sábados estamos ubicados en calle la marina ciento quince frente a la clínica san pedro médicos cubanos a tu servicio las dos sesenta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por confiar en nosotros! Ya llegó el mejor gas del norte Chico a Huacho, un gas 100% huachano, el gas de mejor calidad, rendidor y de mayor seguridad y siempre con el precio exacto. Pronto gas, el gas que dura más. Pide su balón llamando al 944-459-505 o al 468-4017. Pronto gas, el gas que dura más y con el precio exacto. Directo de planta. Algo está cambiando dentro de mí. Cumpliendo mis 15 años en una fiesta de ensueño. Muy pronto podrás hacer realidad el sueño de tu fiesta de tus 15 años. Vuelve mi quinceañera al máximo. Prepárate. ¡Gracias! 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 Bien, y ahora como todos los martes estamos con Miguel Silvesquén para una edición más de Turisteando. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, buenas noches. Hoy día nos vamos fuera del país, nos vamos hacia el Ecuador, especialmente a la ciudad de Quito, donde encontramos el Museo Numismático del Banco Central del Ecuador. El edificio ubicado en el corazón de la ciudad es un ejemplo de arquitectura ecléctica y conjuga con estilos como el barroco y el neoclásico, conformando un conjunto armónico con edificios religiosos y civiles que están a su alrededor. Tenemos la iglesia y a un costado hemos observado lo que es justamente este museo. Estas, las primeras adquisiciones de bienes culturales del Ecuador se realizan en 1938, abriendo sus puertas al público como museo numismático en el año 2001. La moneda del Ecuador comprende aproximadamente 1200 bienes culturales entre arqueológicos numismáticos y ofrecen el proceso histórico de la moneda del Ecuador. Está compuesto justamente de cuatro salas, cuyos nombres son los siguientes. La sala número uno, rutas comerciales e intercambio. La número dos, monedas de América. La tres, plata, cacao y banca. Y la última que vendría a ser el Banco Central y Economía. Como complemento, posee una sala filatélica con sellos postales del ingeniero César Molestina Oquendo, donada por su familia en el año 2003. Tras la paralización de la pandemia por el COVID-19, el museo reabrió su atención el 19 de diciembre del año 2022. Así que estamos observando parte del recorrido que comprende toda la historia numismática del Ecuador a través del Banco Central de la ciudad de Quito. Bueno, en el tema numismático hay mucha gente que está incursionando, ¿no? En estos tiempos sería interesante que se hagan paquetes turísticos también para visitar este tipo de lugares. Quizás no en Ecuador, también aquí en el Perú, ¿no? Sí, justamente nosotros tenemos la Casa de la Moneda, que es muy cerca a la sede del Congreso de la República, donde muestra pues la historia justamente de la moneda en nuestro país. La numismática trata de eso, netamente moneda, ¿no? Moneda, sí. Historia de las monedas. La filatelia es de estampillas. De estampillas. También tienes tú una pequeña colección de monedas. De monedas, sí. Y también de estampillas que están guardadas, ¿no? Como Jordan, que tiene ahí una moneda histórica, su único sol hace un mes. Bueno, pero también, fuera de bromas, ir a Ecuador, bueno, es un vecino que está en la zona norte. No es muy caro tampoco, ¿no? No es muy caro y la ventaja es que es mucho más fácil el tema de la moneda, ya que su moneda es el dólar. Entonces, no es más fácil nosotros comparar y hacer los cambios respectivos con la moneda de nosotros, ¿no? Que es mucho más sencillo poder multiplicar, en este caso, los costos, ¿no? Cuando uno va a otro país, lógicamente cada vez es mucho más complicado en base a las monedas de cada país, respectivamente. Ahora, ¿hay cierta, no sé, hay cierto feeling con el ecuatoriano? Porque, bueno, digamos que culturalmente somos algo parecidos, no quizás con los chilenos, no quizás con los argentinos, que es un poquito más... Claro, somos más andinos, tal vez, ¿no? Considerando que tenemos más área de cordillera de los Andes para nuestro territorio. Y hay que pensar, pues, que también los incas llegaron hasta esa zona en el Ecuador. Bueno, incluso colonizados por españoles, a diferencia de los ingleses en Chile e ingleses en Argentina, ¿no? Claro. Italianos en Argentina. Es completamente diferente. Así que una buena alternativa. Y hay, creo que incluso, tours que te llevan al Ecuador, pero llevándote por las zonas turísticas del norte, ¿no? Estamos hablando... Sí, lo interesante, y ojalá algún día se pueda realizar, es poder visitar las Islas Galápagos, que es un lugar bueno. Ya conocemos que la fauna es completamente variada y llama la atención mucho justo las tortugas, ¿no? Las inmensas tortugas. Sí, entonces eso es un atractivo que posee nuestro hermano país del Ecuador. Bueno, entonces, un bonito lugar para visitar, que lo podemos también hacer en ruta. Ojo que también el cruce de frontera es, por el tema de la comunidad andina, con DNI nada más. Sí, es solamente con DNI, estamos relativamente cerca y es conveniente, ¿no? También se les recomienda la ciudad de Guayaquil, que es mucho más cerca y está en la costa. No solamente el viaje no es tan caro, sino que además la estadía también es cómoda. Sí, es cómoda. Solamente que del aeropuerto hasta la ciudad misma de Quito hay que ir un viaje aproximadamente unos 40 minutos. Así que para conocer, en familia o en pareja, Ecuador también es una muy buena y viable opción. Miguelito, ¿qué nos espera para la siguiente semana? Sí, nosotros vamos a la ciudad de Lima específicamente a conocer el Museo de Pachacama. El Museo de Pachacama. Entonces va a haber mucha, mucha información interesante de ese museo. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima con Turisteando. Amarás Magia Andina. La nueva colección que lleva el poder restaurador de la naturaleza a cada hebra de tu pelo. Con aceite de sacha inchi, queratina y antioxidantes. Bienvenida a la magia de restaurar tu pelo una y otra vez. Amarás Magia Andina. Tan única como tu pelo y tu Perú. El gas. El gas. El limbo al gas. Soy el balón con el peso exacto. El balón que te durará. Abimar Gas es un distribuidor autorizado de Lima Gas y ofrece balones de calidad de 10, 15 y 45 kilos. Entregado por un personal altamente capacitado para garantizar la seguridad de su hogar o establecimiento. Además, somos un centro autorizado para el canje de balones FICE. Así que ya sabe vecino. Adquiera su lima gas en Abimar Gas. Llamando al 928-244-595. Y no se olvide de reclamar. Seguridad, calidad, garantía y peso exacto. Lima Gas. Una decisión de peso. Ozono Cuba ya está en Guacho y te ofrecemos la verdadera terapia contra el dolor. El ozono logra un gran alivio contra la artrosis, hernia discal, gota, secuela del COVID, tendinitis, psoriasis, sacrolombalgia, estrés, pie diabético, várices, artritis reumatoidea, acné y muchas enfermedades más. Dile adiós al dolor con Ozono Cuba. Te esperamos en Calle La Marina 115, frente a la Clínica San Pedro. Informes al 931-231-996 o al 926-075-517. Ponte en manos de especialistas, médicos cubanos, con mucha experiencia en terapias contra el dolor. Sauna y masajes vital. Disfruta de un grato momento para relajarte, renovarte y alcanzar tu bienestar físico y emocional con el poder de las cámaras secas y de vapor. Elimina el cansancio y repon energías con las duchas relajantes, la española y escocesa. Te ofrecemos la increíble sesión de masajes que reduce el estrés, combate el insomnio y muchos beneficios más. Contamos con sala de reposo, wifi, bebidas y snacks. Ven con tu pareja, tus amigos y la familia y siente la magia de vivir una experiencia única en Vital, donde creamos bienestar. Atendemos de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 8 de la noche, previa cita al 9393-32280. Estamos ubicados en el centro de Huacho, Avenida Grau 243. Te invitamos a conocernos y disfrutar de nuestros sabores auténticos y tradicionales. Somos Cebichería, el clásico del mar. Y trabajamos con los mejores ingredientes, fresquitos y selectos. Contamos con una amplia variedad de platos marinos y la verdadera sazón de la comida criolla. Para deleitarse junto a la familia y amigos. Visítanos en nuestros dos locales. En Huacho, calle El Inca, entre el Poder Judicial y el Malecó Roca. Y en Guaura, calle Los AOC 101, al costado del Estadio Municipal. Somos Cebichería, el clásico del mar. El verdadero sabor del norte, chico. Bien, de noticias locales, turísticas, nos vamos al Congreso de la República. Hasta allá fue una delegación del centro poblado de Medio Mundo para hacer la presentación de la escalapela de Junco más grande del mundo. En esa presentación se hizo, digamos, su arribo la gobernadora regional para participar de este lanzamiento. Y también, lógico, el alcalde de dicho centro poblado. Vamos a conversar con la gobernadora regional, Rosa Vázquez Cuadrano, quien está participando en este lanzamiento de la escalapela de Junco más grande del mundo. Gobernadora de la región Lima para el mundo. Bueno, sí, agradecida realmente al congresista del Gartello por esta oportunidad que nos da, que se luzca Medio Mundo con su alcalde, con sus regidores, con sus autoridades y con sus artesanas. Medio Mundo pertenece al distrito de Végueta, en la provincia de Guaura, en la región Lima. Y creo que esta es una manera también de dar a conocer estas potencialidades que tienen en sus manos nuestras queridas artesanas. Y no solamente con esta escarapela, ya que estamos en el mes patrio, esta escarapela hecha netamente de junco, que es justamente una planta que crece en las albúferas de Medio Mundo, que las extraen las artesanas, luego las hacen secar y luego comienzan a elaborar lo que hoy día hemos visto, inclusive trajes típicos, ¿no? Y sobre todo canastillas, todo lo que hacen las manos maravillosas de las artesanas de Medio Mundo. ¿Hay un compromiso ya que está de aniversario de la región? ¿Va a adquirir también, bueno, en fiesta patrias, la adquisición de estas escarapelas de junco? Bueno, mira, la región Lima está a portas de cumplir 21 años de creación como región y como gobierno regional. Y bueno, vamos a hacer el día domingo en Guacho un desfile donde estará también exponiéndose nuestra escarapela de junco, ¿no? Con todo lo que ofrece la región. Y el día lunes, aquí en el Congreso de la República, en el Auditorio Raúl Porás Barrenechea, a las 3 de la tarde, con todas las autoridades ya distritales, provinciales, regionales y nacionales, vamos a estar acá dando a conocer todo lo que la región significa en todo el contexto nacional. ¿Qué quiere decir a las artesanas de Medio Mundo, de la provincia y de la región? Bueno, decirles a ellas de que sigan adelante. Tenemos un trabajo articulado. Me interesa no solamente que ellas produzcan más, sino que vendan más. ¿Y cómo van a vender más? Cuando, pues, esos espacios definitivamente son muy importantes, ¿no? Para poder presentar toda la maravilla que hacen las manos de las artesanas. Estarán siempre con el apoyo del gobierno regional, que estamos trabajando muy de la mano también con el Ministerio de Comercio, Exterior y Turismo. Hoy en día acá con la comisión en el Congreso, ¿no? Y sobre todo también con las autoridades que están muy comprometidas con nuestras artesanas. Medio Mundo acaba de celebrar, ¿no? Un aniversario más como centro poblado y aprovechando también Fiesta Patria, presentando esta escarapela más grande. Sí, sí, yo creo que Medio Mundo es un centro poblado que tiene sus autoridades netamente de la localidad, ¿no? Y sobre todo, yo de verdad los felicito, la del dinamismo del señor alcalde, ¿no? De que comience a acopar estos espacios tan necesarios. Y ustedes como prensa definitivamente son el motor que nos va a impulsar, no solamente a que conozcan todos lo que producen las artesanas, sino que también a que los adquieran y que podamos dinamizar la economía en la localidad. Muchas gracias, gobernadora. Gracias. Y bueno, aquí justamente la gobernadora acompañando al alcalde del centro poblado de Medio Mundo y justamente allí dándole fuerzas en la gestión y sobre todo también para las artesanas. Bueno, es un logro de la gestión del centro poblado de Medio Mundo, señor alcalde. Es emocionante ver a todo el público presente que se dio cita lucir con orgullo este emblema natural hecha por nuestras artesanas por la que muchos héroes derramaron su sangre y defendieron su vida, ¿no? Como dicen los símbolos patrios. Y hoy estamos nosotros presentando la escarapela y con ello, para fomentar el consumo y la producción, es que estamos presentando justamente la escarapela más grande de todo el Perú y, ¿por qué no decirlo, del mundo? En nuestra primera actividad que hemos podido realizar como alcalde, la iniciativa es muy buena. Se les propuso a las artesanas preparar miles de escarapelas para nosotros poder cubrir los gastos. Nosotros hemos pedido, he hecho un primer pedido de manera que ellas se puedan sentir motivadas. Hemos comprado miles de escarapelas y a la vez hemos podido difundir a nivel local y provincial y ahora están teniendo muchos pedidos. De todos los colegios, para los desfiles, se vienen lo que son las fiestas patrias, desfiles en la provincia y yo estoy seguro que vamos a cumplir, vamos a poder lograr la meta, que es vender más de 5.000 escarapelas en todo este mes de julio. Y agradecerle a la gobernadora por estar hoy día también difundiendo estas actividades y el compromiso que está asumiendo de poder también adquirir estos productos. Sabemos que al comprometerse lo que hace es apoyar y dinamizar el consumo interno y desarrollar la actividad, en este caso de las artesanas, mejorar la calidad de vida de ellas porque ellas se dedican exclusivamente a este trabajo. Y no solamente son las escarapelas, debemos recordar que hay muchos productos, hay paneras, hay canastas con las que uno puede ir al mercado y hacer sus compras, muy resistentes. Entonces, encima de esto que es una fibra vegetal, más allá, esto es un producto ecológico, biodegradable y ayuda a preservar el medio ambiente para poder dejar también de consumir lo que es el plástico dentro de nuestra provincia. Una brillante idea para difundirlo, esto es lo que es la celebración del aniversario del Centro Poblado y también de nuestro aniversario Pato. Así es, el 28 de julio realmente nos reúne a todas las autoridades y a toda la población y está el compromiso en todos nosotros de que esta idea de querer promover y lograr que nuestras artesanas puedan llevar su producto a más allá, depende únicamente de nosotros. Muy bien, muy amable. Muchas gracias. Muy bien, de esta manera. Bien, participación de autoridades regionales y locales en esta presentación de la escarapela más grande del mundo, que busca incentivar y poner en valor el trabajo artesanal e histórico de nuestras tejedoras, de nuestras artesanas. Bien, hay que tener en cuenta que no solamente son las personas que elaboran, confeccionan la escarapela, sino también de la gente que extrae el producto vegetal, la fibra vegetal de las zonas de albúferas en el sector de Medio Mundo. Bien, por ellos, y podemos también adquirir estas escarapelitas en la municipalidad del centro poblado de Medio Mundo y también lo propio en la municipalidad distrital de Vegetta. La verdad son de una calidad impresionante y son de verdad de orgullo y para exportación. Bien, nos vamos para el sector del malecón. Imágenes de verdad tremendas e indignan mucho porque un menor, ahí ustedes lo ven, está de blanco, es socorrido por serenos ya que su pelota, según cuenta el niño, se cae desde lo alto del malecón y pues él no tiene mejor idea que meterse entre las barandas, bajarse al acantilado, poniendo en riesgo su vida, una zona por demás escarpada y evidentemente peligrosa. Y no peligrosa para una fractura, sino peligrosa de muerte. Este niño pudo haber muerto, pudo haber muerto, ha corrido con mucha suerte, mucha suerte. Ahí hay piedras de grandes dimensiones, hay piedras que tienen filo, que están de punta y si cae de cabeza, pues muere al instante este menor. Aquí hay importantes reflexiones que hacer. La primera es con los padres de familia. Porque nos podemos quejar mucho de las autoridades, que son lo peor que haya, que son lo peor que hay, ustedes lo saben que lo he comentado aquí siempre. Pero la primera responsabilidad es de los padres. No se te puede ir tu menor de vista cuando lo sacas a pasear, cuando salen a caminar. No puedes. Es inadmisible que no te des cuenta en dónde están jugando con los peligros que hay en la calle. Entonces los papás, sépase Dios qué habrán estado haciendo, habrán estado comprando, habrán estado conversando. O la típica del padre, entre comillas, moderno, metido de cabeza, sumergido en el celular. Perdieron de vista al niño, que seguramente estaba jugando en el propio malecón o en la plazuela Andrés de los Ríos Buitrón. Y casi, casi termina esto en una tragedia más. Y es porque en estos momentos, en esa zona, está instalada la carpa de la solidaridad para buscar al sereno Carlos Gómez Gamarra. Si no es por eso, los serenos que están por ahí todos, el niño baja y se produce tremenda tragedia. Y la segunda parte de la reflexión es ya con respecto al tema de las autoridades. En la parte de arriba, ustedes verán, están solamente barandas. Y ahí había una especie de calamina transparente o calamina blanca que cubría toda la parte baja de esa baranda. Eso estaba deteriorado, pero todavía estaba cubriendo en mucho de lo largo del malecón. Esta de acá, esta protección, fue retirada en la gestión de Hugo Echegaray Virú para hacer la bendita ciclovía recreativa que duró nada. Lo retiraron para colocar banners. Banners con las figuras, pues no, infantiles. Y lo colocaron con simple alambre. No duraron ni un mes. Soy generoso cuando digo que duraron un mes. No duraron nada. Y ahora muestra de eso es que está totalmente vacío. Ahora es responsabilidad de la nueva autoridad de edilicia, el doctor Santiago Canola Rosa, colocar, por favor, colocar una protección para que esto no vuelva a suceder. Este es un niño de ocho años, ¿ah? ¿Se imaginan si hubiera sido un niñito que corre así de un momento a otro de cinco años, de seis años? Por un globo, por un carrito. Entonces, ¿estamos esperando que suceda una tragedia? Bueno, está a vista y paciencia lo que se tiene que arreglar. Si lo que está vista y paciencia no se arregla, se peca de negligente. Salvó de morir este chico, salvó de morir este niño. Así que, más atención en primera instancia para los padres. Y ojo, esta es una llamada de atención para las autoridades también. Vamos con la mención. Sí, vamos con la mención con nuestros amigos de Renacer y su campaña de Papanicolau, campaña de despistaje de cáncer de cuello uterino. Ellos lo están haciendo para este día 15 de julio de 8 de la mañana a 8 de la noche. 7 procedimientos, consulta obstétrica, examen clínico de mamas, toma de muestra PAP, test de IVA, lectura de resultados, tratamiento de infecciones vaginales, pruebas rápidas de VIH y sífilis. Todo esto, 50 soles, todo esto, 50 soles, campaña de PAP de Nicolau, despistaje de cáncer de cuello uterino. Usted tiene una duda, hay alguna inquietud, hay un número de WhatsApp, usted puede llamar también o puede escribir al 994-367-902, o llegar a la sede de los amigos de Renacer Consultorio de Atención Integral a calle Corrobarrutia, 361 Huacho, calle Corrobarrutia, 361 Huacho. Así que para el día 15 de julio. Nos vamos a la pausa y retornamos con el último bloque del programa. Amarás Magia Andina, la nueva colección que lleva el poder restaurador de la naturaleza a cada hebra de tu pelo, con aceite de sacha inchi, queratina y antioxidantes. Bienvenida a la magia de restaurar tu pelo una y otra vez. Amarás Magia Andina, tan única como tu pelo y tu Perú. El gas, el gas, derriba gas. Soy el balón con el peso exacto, el balón que te curará. Abimar Gas es un distribuidor autorizado de Lima Gas y ofrece balones de calidad de 10, 15 y 45 kilos, entregado por un personal altamente capacitado para garantizar la seguridad de su hogar o establecimiento. Además, somos un centro autorizado para el canje de vales FICE. Así que ya sabe vecino, adquiera su Lima Gas en Abimar Gas, llamando al 928-244-595. Y no se olvide de reclamar. Seguridad, calidad, garantía y peso exacto. Lima Gas, una decisión de peso. Ozono Cuba ya está en Guacho y te ofrecemos la verdadera terapia contra el dolor. El ozono logra un gran alivio contra la artrosis, hernia discal, gota, secuela del COVID, tendinitis, psoriasis, sacrolumbalgia, estrés, pie diabético, várices, artritis reumatoidea, acné y muchas enfermedades más. Dile adiós al dolor con Ozono Cuba. Te esperamos en Calle La Marina, 115, frente a la Clínica San Pedro. Informes al 931-231-996 o al 926-075-517. Ponte en manos de especialistas, médicos cubanos, con mucha experiencia en terapias contra el dolor. Sauna y masajes vital. Disfruta de un grato momento para relajarte, renovarte y alcanzar tu bienestar físico y emocional con el poder de las cámaras secas y de vapor. Elimina el cansancio y repon energías con las duchas relajantes, la española y escocesa. Te ofrecemos la increíble sesión de masajes que reduce el estrés, combate el insomnio y muchos beneficios más. Contamos con sala de reposo, wifi, bebidas y snacks. Ven con tu pareja, tus amigos y la familia y siente la magia de vivir una experiencia única en Vital, donde creamos bienestar. Atendemos de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 8 de la noche, previa cita al 9393-32280. Estamos ubicados en el centro de Huacho, Avenida Grau 243. Te invitamos a conocernos y disfrutar de nuestros sabores auténticos y tradicionales. Somos cevichería, el clásico del mar. Y trabajamos con los mejores ingredientes, fresquitos y selectos. Contamos con una amplia variedad de platos marinos y la verdadera sazón de la comida criolla. Para deleitarse, junto a la familia y amigos. Visítanos en nuestros dos locales. En Huacho, calle El Inca, entre el Poder Judicial y el Malecó Roca. Y en Guaura, calle Los AOC 101, al costado del Estadio Municipal. Somos cevichería, el clásico del mar. El verdadero sabor del norte, chico. Viene para profundizar aún más en este, digamos, mal estado, deterioro y abandono que tiene el malecón de Huacho. Vamos con el reporte de nuestro colega José Luis Anzaldo Briseño. Un poco en nuestra ciudad, estamos en el malecón Roca. Y justamente queremos un poco informar el panorama a esta hora de la mañana. Y un poco preocupados y consternados. Bueno, sabemos también de la situación, de la condición que se encuentra en nuestro malecón. Pero, a pesar de la situación que conocemos, o sea, no colaboramos, ¿no? Porque miren, este es el panorama que encontramos. Ojo que el malecón Roca no es cualquier lugar. Es prácticamente en Huacho Cuadrado el único lugar turístico que tenemos, ¿no? Y así está nuestro malecón Roca. Yo insisto. Es cierto, las condiciones ya han pasado varios años. Y lamentablemente, pues, entre autoridades y privados, poco o nada han hecho por nuestro malecón Roca. Pero nosotros también como ciudadanos no colaboramos, ¿eh? Y en estas condiciones está parte de nuestro malecón Roca. O sea, no solo basta el mal estado, sino que también le echamos basura, pues, ¿no? Todo regado, acá. Bueno, acá, no hay que decirlo también, ¿no? Muchas veces acá el malecón se ha convertido en un lugar, pues, prácticamente un chupódromo, ¿no? Donde la gente viene, pues, a levar licor, cerveza y lo peor, que dejan todo regado, ¿no? Ahí está. Entonces, esta es un poquito la... Bueno, la información, la alerta que hemos querido lanzar. Porque es lamentable, pues, ¿no? Que también nosotros como ciudadanos tenemos que colaborar con nuestra ciudad. Además que a nivel de recojo de residuos estamos en crisis. O sea, más todavía lo esperamos, ¿no? Y sobre todo en un lugar que debería ser, pues, a lo menos un lugar más cuidado. Porque recordemos que en Huecho Cuadrado, pues, prácticamente es el único lugar turismo que tenemos. Imagínense que lleguen acá los visitantes de otros lugares y se dan con esta imagen de nuestro malecón roca. Que obviamente, pues, luce así, ¿no? Por acá lo encontramos, si avanzamos más, hay más basura. Insistimos. Botillas de licor, puchos de cigarro. Ahí está. Así es que esta es un poquito la alerta para que, para todos, ¿eh? Para todos nosotros. Cuidemos, justamente, este espacio que es importante para nuestra ciudad. Y no lo tengamos así, pues. Si ya en sí el mal estado que por los años se está avanzando, no colaboremos con la basura, ¿no? Así es que esta es un poquito la alerta. Ya abajo vemos que también llegan, en este caso, pues, las trabajadoras de limpieza pública. Obviamente van a levantar esto. Pero la idea es que estos espacios donde la gente también corre, donde la gente también hace su deporte, donde la gente viene a pasar quizá un momento más tranquilo, se da con este panorama. Así es que este es un poquito el reporte que alcanzamos a esta hora del día. Deprimente, como es también nuestro colega José Luis Ansualdo, ¿no? Que la única parte turística que tiene, digamos, el centro de Huacho, el malecón, está, pues, creo que hasta con pañales sucios ahí tirados. Bueno, y esa es una cuestión de pasar un rato con el trisibol, que pasa con los turnos dentro de la URSS, ¿no? Y de hecho que también hay responsabilidad del vecindario que agarre y deja su basura, pues, por todos lados. La basura nos está sobrepasando, ¿eh? En estos tiempos en donde de verdad yo creo que como una ciudad grande que se dice ser como capital de las regiones debemos estar preocupados en otro tipo de obras, ¿no? Crear teatros, crear parque industrial, crear, pues, un tren. Tenemos todavía problemas con la basura. Y como vamos a ver más adelante, tenemos problemas para hacer pistas. Pistas. Vamos con, ahora, información que tiene que ver con relación a esto, ¿no? Hay un nuevo director de la URSS, de la Unidad de Gestión de Recojo de Residuos Sólidos, y va a ser citado por la Comisión de Servicios Públicos que está a cargo del regidor de Luzman Chagua. Bueno, se sabe ya del cambio de director, ya incluso hay una despedida del exfuncionario municipal Jansen Guerrero. Hay que hacer una evaluación. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué es lo que se ha dejado? Bueno, sí, este, el ingeniero Jansen Guerrero, ya, bueno, es público su renuncia. Ya es público la renuncia del ingeniero Jansen en el tema de su cargo del relleno sanitario, ¿no? A cargo donde él es director de la URSS. Bueno, no, este, si bien es cierto el, el gerente Jansen o el director Jansen, he visto, ¿no?, el empuje que lo ha dado, he visto el tema de la voluntad que ha puesto con el relleno sanitario, con el tema donde, o la gerencia donde, o la dirección a donde se les ha asignado, ¿no?, como responsable. Uno de ellos, quizás el logro ha sido, este, ver las campañas de orientación ambiental en los colegios, en las plazuelas. Otro tema, el tema de la recuperación de la disposición final en el relleno sanitario. Hasta incluso hay un monto, creo que se ha gestionado por parte de su dirección, de casi 199 mil, si no me equivoco. Eso, el otro tema, también la adquisición de muchos, este, implementos, ¿no?, implementos de, para los trabajadores en la URSS. A él lo ha agarrado una crisis muy fea, ¿no?, con respecto al tema de maquinaria y logística dentro de la URSS, y esto ha producido la crisis de la basura que todavía persiste. Claro, y encima, en su gestión, cabe resaltar el tema, también, del requerimiento que él ha solicitado. Ha hecho un requerimiento del camión compactador, de la máquina oruga, del D8, también, este, de las motos furgonetas. No son requerimientos que él ha ido trabajando bajo el tema de la modalidad de un IOR, si no me equivoco. Se habla de más de 50 requerimientos que se han quedado estancados en logística. ¿Esto es así? Sí, más de 50, más de 50, ¿no?, en la anterior administración de logística, con la administración. Sí, bueno, por lo que manifiesta y por lo que ha puesto, creo que en su página de Facebook, el funcionario ha trabajado, pero igual se lo ha cambiado. ¿El cambio debió ser en otro lado? Bueno, anteriormente, nosotros siempre hemos dicho las cosas como hemos dicho, hemos mencionado las cosas como son. Uno de ellos fue el cuello de botella, o la parte donde no se podía avanzar, que era la parte de la gerencia logística, o el encargado logístico, el jefe logístico. A raíz de eso vino un nuevo cambio, ahora estamos con un nuevo jefe logístico. ¿Hay nuevo también jefe logístico? Claro, el señor Heiner, si no me equivoco. ¿Hace cuánto asumió? Después de William, pues, después del jefe logístico de William, él ha asumido. ¿Tenemos algún mes, creo, con ese nuevo? Sí, sí, un promedio de un mes o algo más, y de los cuales prácticamente ahí era el cuello de botella, ¿no? Y ahora yo sé que con estos nuevos cambios esperemos a que todo vaya bien. Con estos nuevos cambios hacemos un llamado a que los funcionarios pongan todo su empeño, ¿no? Para poder llevar adelante las funciones públicas encomendadas por el señor Heiner. ¿Conoce al ingeniero William Hidalgo o creo que es el nuevo titular de la URSA? Todavía no sé el verdadero nombre, pero sí, me han estado hablando de un tal Hidalgo, ¿no? ¿Lo van a citar a la comisión? Obviamente, hoy mismo yo me reúno con mi comisión, llamo a una reunión de comisión, voy a llamar a una reunión de comisión, y luego, dentro de cinco días o seis días, por muy tardar, ya estaremos reuniéndonos con el jefe, nuevo jefe de la URSA o director de la URSA, porque eso nos enmarca la ley o la norma interna de la municipalidad nosotros como comisión. Entendemos que quizás uno de los puntos sea continuar lo bueno que se dejó, y ver quizás las propuestas que trae para mejorar el día. Claro, nosotros vamos a hacer un llamado y vamos a hacer incluso un análisis en que el nuevo director tiene que poner todo su empeño y tiene que continuar con lo bueno que ha dejado el ingeniero Janssen, tiene que continuar con lo bueno, porque lo bueno se continúa, y prácticamente con su experiencia o el conocimiento que tiene, en marcar nuevas actividades o nuevas labores, o nuevas funciones a donde tiene que llegar. Habría también que buscar el diálogo con el grupo de trabajadores, tenemos entendido que hubo una relación algo ríspida, dura, entre el anterior jefe, los trabajadores, incluso hasta con usted. Sí, exacto, por eso hago un llamado desde ya al nuevo jefe de la unidad, de la URSA, al nuevo director, hago un llamado en que primero él tiene que ver de reunirse con sus colaboradores internos, primero tiene que ver y plantearlo de cómo es su manera de trabajo, para que también los trabajadores no sientan después de que se les ha impuesto algo por parte del director. Yo hago un llamado a que él tenga la primera reunión y que se presente entre sus trabajadores, y que le expongan la manera y la forma de cómo va a trabajar, y de cómo ellos trabajan para así entrar a un consenso, porque si no también siempre van a estar enfrentados para acá, para allá, y eso no es bueno para la gestión. Bien, ahí teníamos palabras del regidor presidente de esta comisión, comisión que, en serio, tiene que ponerse a chambear, no solamente en las reuniones, sino insistir, insistir para que salgamos de este hoyo, porque estamos en un hoyo lleno de basura. Lleno de basura. Y a esto quería hacer el reclamo de una televidente que me dice, hermano lindo, desde el domingo tenemos problema de basura en el sector de Leóncio Prado. Desde el domingo. Ya llegamos prácticamente a la mitad de la semana laboral, y no tienen cómo solucionarlo, y la gente está sumamente preocupada. Un equipo de cable color, Canal 36, va a llegar a la zona para ayudar, de algún modo, a visibilizar esta problemática de los vecinos en el sector de Leóncio Prado. Y de un problema nos vamos a otro. Problemas en la hora de 23 de abril, así lo da a conocer el regidor Paul Palacios. El 23 de abril hay también este problema. Cuéntenos al respecto. Anto todo, muy buenos días. No soy experimentado, pero al menos he aprendido muchas cosas. Las cosas se deben hacer conforme está en el expediente y conforme es. Si bien es cierto, el día de ayer ya se ha hecho el asfaltado de un tramo de la pista, de la obra de 23 de abril, y por el lado de las brisas, aproximadamente dos a tres cuadras. Pero antes de eso, se hizo unas observaciones que no se han cumplido, no se han hecho antes de poner a ser el asfaltado. Como ayer, por ejemplo, hay unos sardineles. Entonces, te cuento, el sardinel es de 20 centímetros, conforme está en el expediente y otros expedientes más que se hacen. Por encima del asfaltado. Exactamente. No. Desde el afirmado, lo deja un sardinel de 20 centímetros. Cuando hacen un afirmado y al asfaltado de 5 centímetros, queda prácticamente 15 centímetros, lo que es todo el perímetro de la pista. Pero lamentablemente, he podido observar, a pesar que le dije al... Mira, es más, no hay un residente, el residente va cuando quiere. No hay un supervisor de la municipalidad que está presupuestado en el expediente. Solamente va el inspector, un inspector que es el sugerente de la municipalidad de obras, que como inspector no va a cubrir el trabajo de un supervisor, para que pueda estar constantemente en la obra. O sea, tiene que estar perenne, ¿no? Para que la obra sea bien. Claro, más que todo las cabezas principales, que es el residente, y el supervisor de obras pagado por la municipalidad. Lamentablemente, no hay ahorita un supervisor de la municipalidad. Como le dije, hay solamente un inspector que va, de vez en cuando, va a ver cómo va el trabajo. Y tú sabes que el sugerente tiene varias obligaciones. Tiene que estar, tal vez, hacer trabajos administrativos acá en la municipalidad, atender a mucha gente y también visitar a varias obras. Es por eso que él no va a cumplir la labor de un supervisor pagado por la municipalidad. Como le dije, de un inicio le dije al maestro que ese sarinel está mal, le falta medida. Y me dijo, no, está bien. Le advertí. O sea, muy pequeño. Exactamente. Ahorita debe quedar 15 y ustedes lo pueden ver, queda solamente 8, 9 centímetros. En ese tramo de esa cuadra, prácticamente, a un lado empieza 20, al otro lado empieza 20, y en el centro prácticamente es de bajada. Prácticamente no cumple con una medida reglamentaria conforme está el expediente. No han llevado a un buen nivel para que al menos se pueda atender. Ahorita, el tema es hacer un buen trabajo. En esa zona hay aniegos. O sea, si hay un aniego, el agua se va a imposar. En esa parte, si hay una gran cantidad de agua, se va a salir. ¿Una piscina se va a salir? Exactamente. Es lo que se quiere, que sea un buen trabajo. Es más, ya se estaba, ya se iba, ya estaban las máquinas de asfalto, ya, para poder asfaltar. Había partes que no cumplían. El buzón, el buzón de, hablamos de desagüe, queda 5 centímetros más alto del afirmado. Pero había partes del afirmado que casi estaba a la altura del buzón, que prácticamente iba a quedar mínimo de asfaltado, donde ya se ha cobado, se ha cobado un poco, para que al menos quede casi los 5 centímetros que debe ser. O sea, ahí el asfalto va a estar muy delgado. Se ha, se ha raspado, se ha, se ha nivelado un poco, pero ahora, es necesario estar observando, yo, cuando hay gente pagada, gente, personas especialistas, que saben de este trabajo y prácticamente se hacen lo que no ven. Si no es plata que ya se desembolsa, eso está pagado. Exactamente, mira, como le digo, no hay supervisores de la municipalidad y tampoco hay un residente que va cuando quiere. ¿Lo van a informar en esta sesión de conceso? Lo voy a informar, como siempre lo hago. Yo desde un inicio de esta gestión y la gestión pasada siempre he estado pendiente de eso. Es más, ya hace 5 meses, antes de que empiece el trabajo de 23 de abril, pedí el expediente técnico de la hora de 23 de abril, pero hasta el día de hoy no me lo alcanzan. ¿Hasta todavía no? No me lo alcanzan, tengo que estar fijando conforme debe ser el trabajo, la medida es reglamentaria, porque es común la medida de todas las obras, fijándome, más que todo en el acabo, está fijándome, porque en el expediente técnico dice todo y no, no lo puedo tener, no, no, no lo tengo. ¿Se está guiando de expedientes de obras similares? No, porque son medidas reglamentarias que se tienen que hacer, pero y acabo sobre todo. Y bueno, ya varios meses si no le dan los documentos. La obra ya prácticamente... ¿Está terminada? No, está no terminada, la obra está bien atrasada por observaciones que se ha salido en el momento. ¿Cuándo se debió entregar más o menos? Ya he perdido la cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en su momento también la obra lo paralizaban por los extorsionamientos que han tenido los encargados de la obra y también se paralizó porque había un tramo largo que le faltaba prácticamente poner tuberías de agua y desagua. No lo tenía prácticamente, es un adicional que lo va a cubrir por parte de la municipalidad. Porque el adicional se puede cubrir un 15% del proyecto total, del presupuesto después de cubrir la municipalidad. Como les digo, es increíble que en estos tiempos unas pistas y unas veredas no se puedan ejecutar de modo óptimo en el plazo. Yo ya no sé cómo describir eso, si es negligencia, si es un tema de falta de conocimiento de los ingenieros, los supervisores hacen lo que quieren, los inspectores, los que tienen que estar residiendo en la obra tampoco no están. O sea, estas obras las hacen por hacer. Y nos hemos acostumbrado a los municipios distritales también. Bien, empresas que tienen de experiencia tres años, cuatro años, se juntan entre tres, entre cuatro para agarrar una obra, no la hacen bien. Gente que simplemente llega de modo rapaz a tomar una obra y no le interesa el progreso de su empresa, la reputación que está ganando su empresa. Empresas que son un pie de papel nada más, que como les digo, tienen experiencia muy poco y que seguramente entre los inversionistas de esas empresas hay un amigo de los alcaldes, un amigo de los regidores. Y terminan ahí, no saben qué hacer con su capital y se inventan una constructora y terminan haciendo obras que duran absolutamente nada y que terminan siendo un dolor de cabeza para la población, más que una solución para muchas de las necesidades que tiene la comunidad postergada. Nos vamos con, digamos, buenas noticias. Llega Vilma Palma Vampiros a la ciudad de Huacho. Hay una conferencia de prensa que se ha dado al mediodía. El concierto está programado para este jueves 27 de julio desde Argentina a Vilma Palma. En Vampiros llega también hay bandas invitadas como Afrodisiaco, Raúl Romero, la institución educativa Divino Corazón de Jesús, en Desplanada, dice, de la vía Corazonistas, espaldas del gobierno regional de Lima. Se va a llevar a cabo este evento en la ciudad de Huacho. Con esa información les digo hasta mañana. Permiso. Así que esa es la invitación, no solo para ellos, sino a todas las promociones. ¿Puedes escuchar? A ver, ¿hay alguien más que me va a preguntar? Julio. Bien, por ser este momento, hay un gran cuenta de la gira solamente, y esa parte del departamento de Lima llega a Huacho. ¿Se ha considerado poner puntos de venta en los proyectos de la ciudad de Huacho? Los puntos de ventas, netamente son a través de vaop.com. Todas las personas ahora, bueno, utilizan las redes sociales, inclusive las plataformas. Pueden hacerlo fácilmente y con toda seguridad, vaop.com. Y también la preventa a través de Vaya Vaya Publicidad, a través de Hugo Sotil, coordinador de Winder, para que puedan aprovechar. Porque queremos que vaya todo Huacho, queremos que vaya todo el norte chico, queremos que disfruten esta fiesta como estamos planeando, que sea así. Y que obviamente sea un momento para disfrutar nuestras fiestas patrias, para disfrutar los 33 años de Vilma Palme Vampiros, que los viene a disfrutar a Huacho de forma increíble. Y los 30 años del Corazón de Jesús. Y que todos podamos disfrutar en familia, con nuestros amigos, esta gran noche, este 27. ¿Alguna otra pregunta de la prensa? Sí, por favor. Milani. Sí, muy buenas tardes. Quisiera, por favor, que ustedes puedan mencionar el número en el cual las personas sientan la confianza de que puedan realizar su pago, en este caso digital, a través de YAPE. Porque muchas veces también, conociendo que estamos viviendo en cuanto a las estafas, entonces, proporcionar este número y sobre todo el nombre, la confianza, para que la población pueda tener sus entradas, ya que también estamos observando que son entradas bastante accesibles, sobre todo conociendo que vamos a tener estos grupos de peso en estas fiestas patrias. Sí, bueno, por parte de Winner Producciones, ha tomado las medidas de escaso, ya está todo planificado, para evitar las intenciones de entradas. Pueden hacerlo a los números, el número es el 987-226-299, para comprar las entradas, de formación es el 987-226-299, y también pueden hacerlo, sí, pueden hacerlo a través del número 952-284-282. En el colegio, como les comenté, las oficinas de Plaza del Sol en Cuacho, allí pueden recoger sus cercadas, pero el pago, también vía YAPE, para que puedan, con seguridad también, hacer la captura, remiten el ticket, y luego, y los datos, y recogen su ticket. Pueden hacerlo, o sea, ese mismo número, es un solo número de YAPE, que es el 962-016-991, tanto en Cuacho, en Barranca, en Lima, en Trujillo, en Quinto, en donde se encuentren, YAPEan, pasan el ticket al número mismo, y encargan para el recojo, si es en Cuacho, en las oficinas de Plaza del Sol, o en Barranca, en las oficinas, en la Secretaría del Colegio, en nuestra sede central del colegio, en Barranca. ¿Cómo se está haciendo el tema de la coordinación con el tema del parqueo y la seguridad que se le va a brindar? Porque se sabe, pues, que en estas fiestas patria es uno de los eventos más importantes, ¿no? No solamente estamos, no en modo de la presencia de Vino de Palmas, sino que también el anuncio de Raúl Romero. Sí, gracias, Jimmy, por la pregunta. Estamos tomando todas las medidas del caso para que este evento sea totalmente seguro. Acá el encargado del tema es Hugo Sotín, que está viendo todos los pormenores para darle seguridad a la zona de parqueo, juntamente con el colegio, para que también esa zona sea iluminada, que tengamos una señalética, también para las personas que no conocen bien cómo ingresar. Hay dos ingresos. La vía corazonista se encuentra a espaldas del gobierno regional, sede Aguadulce. Tienen para ingresar por la Panamericana Norte, que vamos a poner una señalética para que todos tengan un fácil ingreso. Vamos a mandar la ubicación por redes sociales también, para que puedan ustedes rápidamente poder poner Google Map y acceder rápidamente al ingreso. También tenemos un ingreso por la zona de Aguadulce, del gobierno regional, que también vamos a identificar como una señalética para que la gente no tenga problemas de ingreso y puedan acceder rápidamente a la zona del parqueo. Por otro lado, les digo que dentro del precinto va a haber más de 40 personas encargadas de la seguridad en diferentes puntos estratégicos del colegio para darle la seguridad del caso y que obviamente el público que asista se sienta con la confianza de que va a estar en un lugar seguro disfrutando de sus artistas preferidos. ¿Alguna otra pregunta? A ver, por favor. Muy buenas tardes. Quería saber qué empresas más se han sumado a este megaevento y también si están abiertos, ¿no se acuerdan para que otras empresas también puedan participar? Por supuesto, muchas gracias Jimmy. También es un despliegue publicitario masivo, de primer nivel. Estamos trabajando videos previos al evento. Tenemos tres pantallas gigantes, espectaculares, que van a dar todo el estima, no solamente para los grupos con sus audiovisuales, sino también darle la cobertura a todas las empresas que se quieran sumar. Nosotros consideramos que esta es una fiesta para todo el norte chico, y ese es el tipo de escenario que está, esta es la pantalla, justamente el escenario que podemos ver a nuestra espalda, que es un escenario de primer nivel internacional, donde se juntan varios proveedores de escenario, de luces, de sonido, para darle un evento significativo a nuestra zona. De verdad queremos poner en valor el turismo, queremos poner en valor a los artistas de primer nivel, porque Huacho se lo merece, el norte chico se lo merece, el norte chico es cumbiambero, pero también es rockero. Y se han invitado con Bimba Palma, con Raúl Romero, que es un artista también peruano de primer nivel, es un capo, Raúl Romero, y los señores de Aprodiciaco de igual manera. Así que, contestando la pregunta del señor Ibi, todavía está abierta la invitación para que las empresas puedan sumarse a esto, porque no solamente publicidad en las pantallas gigantes, sino también una publicidad general de todo el evento, que va a ser posterior al evento para difundirlo de forma masiva por las redes sociales. Así que, tienen la invitación abierta, a través de nuestros promotores, la empresa Vaya Vaya Publicidad, está encargada de todo el marketing y publicidad de este evento, y queremos que ustedes disfruten, y un agradecimiento muy especial a toda la prensa que está siendo presente, de verdad que valoramos mucho su trabajo, y también queremos considerarlos, justamente, obsequiándoles la entrada, porque queremos disfrutar con ustedes este evento, queremos que coriemos todos juntos las canciones de Vima Palma, y bueno, y no hay otra pregunta, o hay otra pregunta por ahí, a ver por favor, sí, a ver, pasen el micrófono, quería saber si en la escena local, en la escena local, sabemos que nuestra ciudad de Huacho, y todo nuestro valle, toda nuestra región es tierra de músicos, y queríamos saber si es que hay bandas invitadas, por supuesto, Winner Producciones, justamente en este afán de darle cabida, no solamente a los grupos internacionales, sino también a los nacionales, y por qué no a los locales, ha convocado a dos bandas, una de ellas es la banda Vinilo, que va a aperturar el evento, y la otra es una iniciativa propia, que es una banda huachana, que se llama Palayenti, que va a hacer su estreno, con cuatro canciones propias, y un par de covers, para disfrutar, y presentarlo, justamente, tengo el privilegio de ser el cantante, de esta organización, de esta banda, y espero que de verdad todos disfruten, así como nosotros vamos a disfrutar, esta presentación, porque vamos a hacer un juego de audiovisuales, vamos a presentar la canción La Pagol, que es para La Padula, somos muy fanáticos de La Padula, vamos a presentar, un par de canciones interesantes también, que son con mucho cariño, para todo el público huachano, para toda esa gente que nos ha motivado, a hacer este trabajo, y gracias, un agradecimiento muy especial, a todos los empresarios, los amigos, que nos están impulsando, a que hagamos esto posible, y sin ustedes, de verdad que no sería nada esto, así que, muy contentos, por el lanzamiento de Palagenti, en la escena musical, ¿alguna otra pregunta?